Como médicos en general nos formamos para atender pacientes y esa es la formación que tenemos durante toda la carrera. Anteriormente llevar estadística era como una materia aislada y no teníamos una formación que nos llevara a concatenar lo que veíamos con los pacientes y el aspecto estadístico había una separación de las dos materias. Hace algunos años el doctor Alban Feinstein, él era matemático, le llamó la atención la medicina y entró a ser médico y después se hizo especialista en nefrología. El doctor Feinstein se dio cuenta que muchos de los aspectos de los médicos no eran reproducibles, no había una forma de evaluar la variabilidad de los síntomas que se tenían con los pacientes. Entonces se preocupó mucho por analizar este aspecto e hizo un libro que se llamó Climimetría, medición de los aspectos clínicos. Y entonces él empezó a trabajar viendo qué tanto se reproducían los síntomas de los pacientes y el médico era capaz de poder evaluar el síntoma y dar el diagnóstico correcto. A partir de allí surgen varias ramas, entre ellas lo que es la medicina basada en evidencia, que busca tener un aspecto cuantitativo de la medicina, ver la reproducibilidad que tienen los síntomas y signos que estamos analizando y también evalúa qué tan bueno es uno en el diagnóstico. La idea es, de los tratamientos que hay y de los diagnósticos que se hacen, conocer qué tan reproducibles, qué tanta fuerza en realidad tienen. Porque una cosa es lo que yo creo que un paciente pueda tener y otra cosa es que tenga la evidencia suficiente para demostrar que este diagnóstico es correcto. Esta corriente ha venido a cambiar la forma de pensar del médico. En la actualidad, esto ha mejorado de tal manera que ese tipo de aspectos clínicos ya no los vemos ahora, porque estamos viendo las enfermedades a un grado tan temprano que los pacientes no desarrollan síntomas. Entonces se hace más importante el aspecto de entender sensibilidad, especificidad de los exámenes que estamos tomando y que los médicos puedan conocer cómo hacer diagnósticos más tempranos, incluso sin síntomas de los pacientes. Entonces la medicina que nos tocó estudiar hace algunas décadas no es la que vemos actualmente. Ha cambiado completamente y el médico se ve más obligado a entender estos fenómenos de probabilidad para poder hacer un diagnóstico mejor con los pacientes. Entonces los jóvenes ahora sí tienen más formación de estadística que los médicos que se formaron en los años 60, 50. Sin embargo, todavía nos falta, falta que nuestros médicos jóvenes aprendan a manejar hipótesis y hacen investigación, pero sí todo se está basando en el aspecto de tener la mejor evidencia posible que soporte el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Entonces la estadística es un aspecto que día a día se están evaluando los médicos en la actualidad. La variabilidad biológica es muy importante para la sobrevida de las especies. Es decir, una especie que tenga mucha variación biológica está más apta para sobrevivir aunque el medio ambiente cambiara. Entonces el ser humano tiene variación genética y variaciones fenotípicas, o sea, los genes y cómo se expresan los genes, de tal forma que podemos vivir desde el polo norte, pasando a todo lo que es selvas tropicales hasta el desierto. Entonces somos una especie con alta variabilidad biológica. Y esto implica que las enfermedades que tenemos también son sumamente variadas. Buscamos la estadística para entender la variación que hay, poder proponer límites de confianza para poder detectar una enfermedad y entender los patrones que estamos viendo en las imágenes. Aquí en el Hospital General de México estamos enfocando todo a lo que es entender entender toda la matemática subyacente de un proceso estadístico, pero también poder formular hipótesis que tengan bases matemáticas, ver tamaños de efecto, ver diferencias. Estamos buscando que los alumnos del hospital sean capaces de formular hipótesis con un modelo matemático que tenga base en su experiencia o la lectura de otros artículos y que lo ponga en contraste. Esto nos sirve para conocer mejor nuestra población de pacientes que llegan al hospital. Y para ver si los paradigmas médicos que se aplican en otros países son igualmente aplicables a México. Entonces, de esta manera nuestros estudiantes pueden contrastar su conocimiento con la vida real. En un segundo aspecto tenemos los que son nuestros investigadores aquí en el hospital que están formulando aspectos nuevos. Por ejemplo, estamos trabajando células madre para poder cuidar lo que son úlceras de pie diabético. Y por último, lo que es el aspecto multidisciplinario de la vinculación. Al hospital vienen físicos, biólogos moleculares, vienen ingenieros, por ejemplo, en diseños, tanto de computación como diseño industrial. Y en conjunto ponemos un problema específico de salud. Y ese específico de salud, ese problema específico, intentamos verlo de diferentes puntos de vista y además de dar una respuesta al mismo. Y sí, estadística se requiere, por lo tanto, desde nuestros estudiantes, investigadores formados, y cuando hacemos los análisis multidisciplinarios para hacer nuevas propuestas para investigación. En la experiencia multidisciplinaria que hemos tenido, porque ya tenemos ya casi tres años y medio de estar trabajando en esto, la primera barrera que encontramos fue un lenguaje común. Fue lo primero que tuvimos problema, porque venía gente de diferentes disciplinas matemáticas y tenían sus conceptos matemáticos. Y nosotros, pues como médicos, los conceptos médicos. Entonces, hubo necesidad que los estadísticos, la gente que está formada en esas áreas, aprendieran términos médicos. Incluso ahora tenemos contratados actuarios, por ejemplo, que hacen la parte de la estadística, que están estudiando lo que es doctorado en epidemiología. Pero les ha tocado aprender la célula, cómo está formada, cánceres, palabras como metástasis, por ejemplo, estirpes celulares, de tal manera que ellos entendieran de qué estábamos hablando. Y por nuestra parte tuvimos que aprender aspectos de funciones, entender cuándo estaban hablando de derivadas, todo el aspecto estadístico también de varianza, promedios, diferencias de promedios, tamaños del efecto, poder entender las pruebas de hipótesis, por ejemplo, una TED Student, o las análisis multivariados. Entonces, tenemos médicos ahora que hacen estadística y tenemos estadísticos que están estudiando medicina. Generalmente lo hacemos desde los primeros momentos que empezamos un proyecto, desde la idea, desde cómo formular la hipótesis. La hipótesis es el corazón de una investigación y tiene que estar determinada desde las variables que yo considero independientes, como las variables dependientes, qué magnitudes espero encontrar, en qué tipo de pacientes voy a trabajar. Desde que empieza la idea, invitamos a las diferentes disciplinas para trabajar el proyecto. No se diga al momento que se esté escribiendo, que definitivamente tiene que estar presente. Nuestra gente que trabaja la parte estadística conoce el proyecto desde el inicio. Entonces, la hipótesis es el corazón de todo este aspecto, pero desde el inicio empezamos este tipo de tratamiento estadístico. Decía Fischer, si me traen un estudio ya terminado, puedo hacerle la autopsia para decirle por qué no funcionó. Porque el estadístico tiene que estar desde el principio de esta investigación. Tenemos un analfabetismo estadístico en general como población. Muchas veces no diferenciamos tampoco lo que es la opinión de una persona de la evidencia que hay respecto a lo que él está diciendo. Y nos dejamos llevar por lo que nosotros creemos. Incluso los médicos tendemos mucho a ver un medicamento basado en la experiencia que tuve con un solo paciente. Si me fue mal con ese medicamento, pues no, mejor no lo ocupo porque me va a ir mal con todos los demás. Sin embargo, lo que intentamos implicar en los estudiantes es que vean los estudios que hay y que vean la estadística real de lo que se está observando. Y segundo, se ha dado la mala fama a la estadística de poder demostrar lo que uno quiera. Entonces, y así surgen varios aspectos de que no, pues yo con estadística se puede encontrar artículos a favor y artículos en contra. El investidor tiene que estar atento a lo que llamamos sesgos. Entonces, que es parte del aprendizaje estadístico. Entonces, si yo sé que está sesgado un estudio, el resultado no va a ser confiable. Entonces, todos estos aspectos me permiten determinar qué sí a favor, qué sí en contra voy a considerar. Si hay un joven que está interesado en estadística, esa es una carrera de por sí que se puede aplicar en diferentes áreas, tanto al aspecto médico como a aspectos industriales. Si no hay interés en la estadística, sino de que más bien hay un interés en cualquier otra disciplina, la estadística siempre va a ser necesaria. Llámese administración, llámese psicología, medicina, en cualquier área biológica o no, si se requiere analizar lo que es la probabilidad de la naturaleza. La naturaleza por sí misma es probabilística, por sí mismo es estocástica, es un aspecto inherente de la misma naturaleza. Si no entendemos esto, vamos a cometer errores. Pero hoy tenemos un boom donde todo el mundo, enfermeras, técnicos, médicos, generales, especialistas, que quieren hacer investigación porque se han dado cuenta de la riqueza que esto trae y aprender métodos estadísticos porque reconocen de que la estadística es una herramienta sumamente útil para diferenciar qué es bueno de los tratamientos, qué es malo, no en forma absoluta, pero sí nos da una aproximación muy útil para poder continuar esto. Entonces, si les interesa la carrera, bienvenido, porque van a encontrar lugar en cualquier otra disciplina. Y si no interesa la carrera estadística, de todas maneras vale la pena estudiarla para entender mejor la disciplina de uno mismo.